Los combatientes de la revolución cubana atesoran en su existencia páginas de gloria y dignidad reconocibles. Ese caudal de historia viva bien merece ser motivación para los cubanos. Por ello el reclamo de los presentes se asentó con ahínco en la necesidad de profundizar el trabajo patriótico, militar e internacionalista en todos los entornos posibles, con énfasis allí donde las nuevas generaciones sean masa. En presencia de Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido en Granma, así como de cuadros y oficiales de la Asociación de Combatientes, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, también se debatió respecto al crecimiento de la membresía, el funcionamiento interno y la atención a combatientes, aspecto en el que a pesar de la situación que vive el país se dan importantes pasos. Por sus resultados integrales durante el primer semestre, el municipio de Guisa fue reconocido ante el plenario. Al hacer las conclusiones, el miembro del Buró Provincial del Partido, Wilber Jerez Milanés, llamó a seguir en busca de las potencialidades para nuevos ingresos a la organización en cada municipio y a pegarse más a los jóvenes para fortalecerlos ideológicamente. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.